¡Vamos! 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 Ya lo sé Que aunque llores de fría y de fría No vas a vivir Ya lo sé Pero mi corazón Ya lo se lo hago Entender Ya lo sé Que aunque llores de fría Que aunque llores de fría Estruciarte En los lugares Y 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 en los lugares No vas a vivir ¡Vamos! 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 ¡Vamos!